Pues miren, estoy alucinando porque de verdad que yo iba a comenzar mi intervención diciendo y asegurando que todos los que estamos aquí, pues si vamos a estar de acuerdo en que la hostelería es uno de los sectores más castigados por las restricciones de la pandemia. Entonces, me estoy encontrando, por ejemplo, con lo que ha dicho la señora Monterreal, la portavoz de Podemos Móstoles, que, bueno, pues parece que el sector de la hostelería se queja de vicio. Y luego, por lo que dice la señora Prieto, pues efectivamente aquí está ya todo hecho. Está ya todo hecho y, claro, lo ha dicho el concejal de Ciudadanos. Hace un mes teníamos una asociación de hostelería mostoleña ahí en la plaza manifestándose porque están ahogados, ahogados y vamos a decir ahogadas, señora Monterreal, para que se quede usted a gusto. De verdad, estaba convencida de que todos íbamos a estar de acuerdo en este punto, pero si no tienes nada más que hacer una sencilla búsqueda en Google, pones hostelería, pones COVID y te salen 50.000 entradas del tipo la pandemia castiga aún más al sector de la hostelería, la hostelería ha sido uno de los sectores más castigados, la hostelería sigue siendo uno de los sectores más castigados y así un largo y un larguísimo, etcétera. En todos los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación hablan de cómo lo está pasando el sector de la hostelería. Sí, sí, estamos de acuerdo en que todo, pymes y autónomos lo están pasando muy mal. Claro que lo están pasando muy mal y claro que hay que ayudar a todos, pero que tenemos que establecer prioridades. Si llevamos aquí desde las 10 de la mañana debatiendo mociones y es una de las frases que más he estado escuchando, hay que establecer prioridades. Y es verdad que hay que ayudar a todos, pero hay que ayudar más a los que lo están pasando peor. Miren, todos los medios de comunicación, prensa, de todos los colores políticos. Podemos empezar con el ABC, el sector de la hostelería cifra las pérdidas en 1.131 millones de euros. Podemos hablar del plural. Los hosteleros de Madrid prevén la desaparición del 40% del sector, nada más y nada menos que del 40% del sector en este año, si no hay medidas. Podemos hablar de que la hostelería facturó en septiembre cerca de la mitad que el año anterior. Y podemos acabar con el presidente del Gobierno, con el presidente del Gobierno, que en unas declaraciones en el país el día 20 de noviembre reconoce, pues como reconocemos, como yo pensaba que íbamos a reconocer todos aquí en este pleno. Hablando del sector de la hostelería, dice que es un sector principalmente dañado por las restricciones sociales para contener la pandemia. Y luego, pues mire, después de oír a la señora Monterreal, pues he buscado… Y miren, ¿qué opina Unidas Podemos? Pues Unidas Podemos pide al Gobierno medidas especiales para el pequeño comercio y la pequeña hostelería. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido al Gobierno que adopte medidas especiales para ayudar al sector del comercio y a los pequeños negocios hosteleros a afrontar la crisis económica del coronavirus. Bueno, pues parece que aquí en Móstoles esto no lo ven. Pues respecto a la moción que estamos debatiendo, ¿qué quieren que les diga? No nos parece en absoluto descabellado trazar un plan específico que ayude al sector de la hostelería. Yo quiero que piensen todos en el bar de su barrio, en el bar de toda la vida, y que piensen en que detrás de la barra de ese bar, pues hay una familia que se está ganando la vida. Entonces, por todas esas familias trabajadoras de la hostelería que están ya ahogadas, ¿eh? Hay muchas que están ya ahogadas. Ahogadas quiere decir que han quebrado, que han tenido que cerrar su negocio. Y por todas las que pueden estarlo dentro de muy poco, si no adoptamos todas las medidas posibles para apoyarlas, pues por todas esas familias Más Madrid Ganar Móstoles va a votar de forma positiva esta moción.